Productores de la localidad de Chencojo, Pelchen, cansados de los engaños que reciben de los titulares de la Dirección de Planeación, Jorge Espinosa y Óscar Kach, de Desarrollo Social, decidieron citar y cerrar las puertas de estas oficinas amarrándolo con un pedazo de manguera en la ciudad de Los Cinco Pozos. Los productores dijeron que esta manifestación la levantarían hasta que se les resuelva su problema, pues el tiempo para la siembra está pasando y los fertilizantes no se les entrega. Pescadores ribereños de Calquiní registraron una buena captura de pulpo al levantarse la veda en las primeras horas del 1 de agosto. La captura oscila desde los 30 a 100 kilos, aunque lamentaron que el precio de esta especie aún no esté otorgado. Sin embargo, el panorama es desalentador para los hombres de mar, aseguran que cada año les va peor, ya que nunca saben cuánto ganarán o gastarán. Los pulperos tienen la esperanza de que al menos al inicio de la temporada de los primeros se encuentren entre 50 y 60 pesos el kilo, aunque hasta ahora ni la Secretaría de Pesca y Acocultura ni la Comisión Nacional de Pesca han hablado al respecto. El Comité Estatal de Escárcega decidió nombrar a Sara García Jiménez como presidenta interina del Comité Municipal del PAN hasta agosto del 2016, fecha en que se llevan a cabo elecciones para renovar la directiva de manera formal, esto en una reunión privada y donde solo fueron invitados militantes panistas del grupo de García Jiménez. Por otro lado, existen miembros panistas que no están conformes con el nombramiento, ya que argumentan que como siempre solo benefician a un solo grupo panista. De fiesta católica al municipio de Calquiní, varias comunidades están festejando a su santo patrono y ahora es la parroquia central que inició con el festejo al santo patrono José Luis Obispo, cuyas actividades iniciaron con la bajada de la imagen. Los fieles católicos se dieron cita en el templo en la misma nocturna de domingo, donde se ofreció la celebración como inicio de los festejos y posteriormente los acólitos tuvieron a su cargo la bajada de la imagen del nicho que ocupa. Información de Araceli Rodríguez, Hermilo Casanova y Diego Castillo, Telemar Noticias.